Música Durante el último comité extraordinario de garantías y seguimiento electoral, la Alcaldía de Pasto y la Registraduría Nacional precisaron detalles de última hora para el normal desarrollo de los comicios que tendrán lugar el próximo domingo 27 de octubre en el municipio. El fin primordial de la reunión hoy era dar a conocer las medidas que ha adoptado la organización electoral para disminuir el efecto que haya tenido la transhumancia electoral en el municipio de Pastos. Solamente fueron afectadas 190 cédulas que fueron dadas de baja por transhumancia histórica y dadas de alta 1.540 personas que van a tener derecho y van a poder ejercer su derecho al voto en el puesto donde habitualmente habían votado. Hemos dispuesto desde la Administración Municipal también la expedición del Decreto 369 tendiente precisamente a decretar la ley seca a partir de este sábado a las 6 de la tarde, medida que se prolonga hasta el próximo lunes hasta las 6 de la mañana. Dentro de las medidas que ha adoptado la Administración Municipal se encuentran la restricción frente a la movilización y transporte de escombros, de trasteos, la imposibilidad de efectuar transporte de gas domiciliario y estacionario, así como también la imposibilidad de circular los motociclistas con parrillero. Desde la Administración Municipal se instalará entonces un puesto de mando unificado para Pasto ubicado en la estación centro de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, que está ubicado en la calle 21 con carrera 25 esquina diagonal al Teatro Javeriano. Desde allí todas y cada una de las autoridades político-administrativas, miembros permanentes de este Comité de Garantías y Seguimiento Electoral Municipal, haremos presencia para estar vigilantes y atentos a cualquier tipo de denuncia o queja que los conciudadanos nos quieran hacer conocer. Desde la Administración Municipal se invitó a toda la ciudadanía a participar de la fiesta electoral que estará custodiada por los organismos de control y seguridad del municipio. ¡Gracias!